Las Fuerzas Armadas para el Ejército Mexicano y para la Marina y Armada Nacional y una coadyuvancia que ha habido en Baja California y que eso ha permitido los abastos de la Secretaría Pública conjuntamente con la sociedad. ¿Esto quiere decir que no fue a ver cómo funcionaba? Porque se habla de que se va a hacer un reclamo por la detención de un hombre con varios kilos de cocaína. No, de ninguna forma. Es una supervisión, es un control y es constante. Ellos pueden acudir en cualquier momento, al igual que los mandos de la Policía Federal o de las Procuradurías o de cualquier corporación. Son centros de mando únicos en el Estado y ahí están albergados todas las corporaciones de seguridad y todas las fuerzas armadas. Señor secretario, yo le quiero preguntar, ¿en esta tierra de cifras y de números del Ejército dice que usted exagera al decir que el 96% de la droga de justicia?